Amigos, y a esta hora tenemos a Armando Gómez nuevamente. Armando Gómez, un contacto desde San José de Costa Rica, con información importante a esta hora. Armando. Efectivamente, Gustavo, un gusto saludarte. Estamos en otro sector de San José de la capital. Estamos muy cerca, en las afueras del Teatro Nacional, donde el presidente Carlos Alvarado se está reuniendo con diferentes delegaciones de diferentes países. Pero la noticia acá también ocurre afuera, y vamos a tratar de mostrarles la noticia que está llamando la atención de toda Centroamérica. Son las manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega. Estamos con nicaragüenses residentes en el país. Mis amigos, un gusto saludarlos a esta hora. Estamos en vivo por CB24 Noticias. El mensaje para el gobierno de Nicaragua ante estos casi 15 días de marchas, de protestas. Sí, prácticamente mantenemos siempre en apoyo a nuestros universitarios en Nicaragua. Y le mandamos un mensaje a nuestros universitarios, un paso atrás, en defensa de nuestra democracia y soberanía, hasta que este régimen dictatorial de Daniel Ortega se vaya del país. Hoy estamos haciendo presencia acá, y expulsamos y pedimos también que se retire el vicepresidente que mandó el vicepresidente de Daniel Levy, dictador también, criminal. Condenamos también a Carlos Alvarado, que apoyó prácticamente a este régimen. Está apoyando prácticamente al régimen. Y condenamos también cualquier actitud represaria en contra de los ciudadanos nicaragüenses en Nicaragua. Su nombre, mi amigo. Fabio Urba. Don Fabio, muchas gracias. Vemos en esta protesta que están haciendo ciudadanos nicaragüenses residentes en Costa Rica, epítetos muy fuertes hacia el gobierno de Nicaragua. Voy a pedirle a mi compañero Alexis Castro que muestre estos epítetos que son bastante fuertes, en donde incluso tildan de diablo, por lo menos hay una imagen muy diabólica, de Rosario Murillo, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua. Mi amigo, ¿qué le piden a Daniel Ortega hoy por hoy, después de 15 días de marcha? Bueno, no estamos dispuestos a ningún diálogo. El único diálogo que queremos con Daniel Ortega es cuándo se va, cómo se va, si se va con la buena o si se va con la mala. No hay ninguna negociación. No queremos que el pueblo de Nicaragua quiere ser libre de esta pareja de asesinos. Muchas gracias, mi amigo. Se hablaba de políticos que podían surgir, políticos, figuras políticas muy importantes en la historia de Nicaragua y que de alguna manera también son polémicos. Hablarán del señor Arnoldo Alemán, pero ustedes no quieren a Arnoldo Alemán. No, nosotros ya no queremos a ningún político corrupto, porque todos han tenido o tienen cola que le pisen, decimos en Nicaragua. Nosotros queremos una nueva coalición, puede ser azul y blanco, puede ser lo que sea, pero que ya no sean políticos corruptos, que ya no nos roben y que sobre todo ya no haya más masacres. También que se reforme lo que este señor Daniel Ortega hizo con esta constitución política donde existían cuatro años para poder y él lo puso a seis. En ningún país existe seis años de poder. Por tanto, tiene que ser cuatro años y a otro nuevo presidente. No queremos más reelección en Nicaragua. Queremos ser libres, queremos ser demócratas y queremos que si hay errores, el mismo pueblo los enmiende en conjunto con el presidente, pero que ya no existe hegemonía. Y sobre todo, que ya no haya esoterismo en Nicaragua. Sabemos que la licenciada Rosario Murillo, licenciada en español y maestra, como lo soy yo en mi patria, es esotérica. Y nosotros no queremos ese tipo de creyentes, ya que nosotros somos cristianos, puede ser católicos, angélicos, pero no andamos creyendo en esas cosas, ni en esoterismo, ni en chayo, palo, ni en nada de eso, porque eso contribuye a una mala información de nuestro país y nos crea un aspecto feo a nivel internacional. Queremos que se respete la vida. Muchas gracias, señora. Muchas gracias a las impresiones del pueblo nicaragüense, que se ha estado manifestando con gritos, con cánticos, en contra del gobierno de Daniel Ortega, donde realmente lo tachan, y lo estás viendo en pantalla, no me atrevo a decirlos para no caer en juicios de valor, pero son verdaderamente epítetos bastante fuertes que hacen los ciudadanos que reciben Costa Rica, en Nicaragua. Gustavo. Muchas gracias, Armando. Excelente tu reporte. Vamos a estar bien pendientes entonces de esta manifestación. Armando Gómez, desde San José de Costa Rica, con información sobre esta protesta de los nicaragüenses. Gracias, Armando.